Era un deporte un poco liviano, que no fuese de mucho esfuerzo físico, que de cierta manera me equivoqué, porque al final... Pues que requiere de bastante físico y equilibrio, y nada, bueno, de una manera un poco así tonta, por mi suegra. En realidad empecé por mi suegra, que era la que practicaba Tai Chi antes que yo. ¿Por tu suegra? Mi suegra, sí, por Rai. O sea, Rai, o sea, tu suegra es Rai, que es la que dice que no uso yo bien el sable, que no se para, porque se lo corta por un lado. Pero es que no corta tampoco, lo cual... Bueno, y una postura chula que me puedas enseñar. Uy, ¿una postura? Una postura chula, sí. Para que la gente ahora mismo pueda coger y... Una postura guay. ¿Aquí? ¡Guau! Equilibrio... Bueno, a ver, Alex, ponte al lado y te voy a dejar ensayando. A ver, hazlo otra vez, hazlo, hazlo. A ver si es como de grulla. Dale, dale, a ver. A ver, Alex, tú puedes... Uy, 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 pero subes la pierna mucho, ¿eh? Tú subes la pierna mucho, a ver. Bueno, vamos a ver si... ¿Tú crees que podrá, Eloy? Claro, es que... Pero coge otra y tú lo haces otra vez. Mira, era... Sería el pantalón, ¿no? Como, hacías así. Ay, 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 ay. No sé, no lo sé. O sea, es la... Ah, coña, la... Oye, Eloy, muchísimas gracias a ti, a todas ellas, por venir hoy. Y bueno, por acercarnos un poquito a este arte, que vemos que Asturias brilla con luz propia en el Tai Chi. Y es también gracias a personas como tú. Tienes que iré a la luz. Pues, lo sé.